¿Qué tal Vietnam? Bienvenidos todos a una nueva edición de Hablando. Nos encontramos en el Santoral de Cecilia, Santa Cecilia, y eso quiere decir que estamos en el Día de la Música aquí en Santiago de Chile y en el resto del mundo en realidad. Y bueno, aparte de las actividades, estamos pasando un gran día aquí en el Parque Forestal, pero no vamos a hablar de la música, sino que vamos a hablar con solo mujeres el día de hoy y les vamos a preguntar qué es lo que les carga y les gusta de los hombres. Bienvenidos a esto que se llama Hablando. Nos encontramos con Tamara, Camila, Bárbara, Mila, María Victoria, con Natalia, Pati, Carla, Natali, con Viviana Riquel, Ninozka, Margarita, Margarita y Chifen. Ah, muy bien, Chifen. Mira, lo dije bien. Tú eres una chica guapa, yo creo que también tenés así como tus exigencias. Yo estoy tratando de armar como un manual y estoy pidiéndole a las chiquillas que nos den ahí tips para lograrlo. Para todos los chiquillos que se encuentran ahí en sus casas y que de repente no tienen pico idea como abarcar a una mujer. ¿Qué es lo que a ti te gusta de los hombres? A mí por lo menos el humor y la personalidad. En general yo creo que tiene que ser simpático, chistoso, que sea como un partner. Lo que más me fijo es que tengan personalidad, que tengan tema de conversación. A mí que sean inteligentes, me gusta harto y cariñoso. Que tengan iniciativas, motivados. La personalidad. Que miren a los ojos. ¿Te gustan los hombres? Son un mal necesario, sí, claro. Son un mal necesario. Es una buena partida. Oye, Miguel Rock, y si le hacemos una entrevista a la mina de Chile Edición, va a ser como un Inception así audiovisual. Que sean atentos, detallistas. Nos encontramos con María Paz, efectivamente la chica de Chile Edición. ¿Pudimos traerle que la gente nos crea? Chile Edición Noticias, presente. ¿Qué te gusta de los hombres? De género. La simpatía. En mi caso no me gusta el cabro que llega tan galán, tan aquí te las traigo Peter. Esa parada, no. Que fue meter en un pololo y estar todo el rato, esa cuestión como melosa, así como de mi amor, todo el rato muy impegada. No, no me cargan. Me gusta que sean simpáticos y que no sean puta quedados. Que tengan estilo. Anda, siempre salir, siempre hacer algo, moverse, que lata un pololo que vea tele todo el día. Que sepan bien las cosas que te gustan, como que se interioricen en ti, más encima que sean un poquito intelectuales. ¿A ti te gusta que has echado en la cámara el domingo en Miguel Rocko, no? Sí, de los tuyos. ¿Y bien? ¿Cómo se dice? ¿Qué? Lo puedes decir en inglés y después le pongo en subtítulos. No, pero te puedo practicar. Hay que ser humilde y yo creo que siempre, siempre las sonrisas se agradecen. El tipo que te saca una sonrisa, yo creo que parte bien, parte con un puntito. O sea, que no sean pavos y la verdad. Pavos, que lo admiringa un poquito. Como que, no sé, notan eso de estar bonito siempre, claro eso. ¿Qué detalle? Chocolate, flores, cartas, soy como súper romántica, al menos yo, eso. Como eso, que no estar bonito siempre. No, eso que yo tuve un pololo, ah. Ay, conté malo. Yo tuve un pololo, que el pololo era terrible, bonito. Sí, humor es muy importante, creo. El mismo curso. No, no bonito, sino que muy arreglado, así como notan eso como que... Algo más natural que fluya a las finales. Usted encuentra en que de repente el hombre que se preocupa más que la mujer, está mal. No, malo. Igual es necesario que el hombre tenga un poquito de seguridad también, pero no caiga en lo petulante. Sí, totalmente. Que sean simpáticos, empáticos, que les guste saber de uno. ¿Te molesta que sean, ponte tú, callados? Sí. Sí, sí me molesta. Me gusta que siempre esté... No me gustan los momentos incómodos y que siempre tiene que ver con un tema de conversación. No tanto así como estar siempre perfecto, sino que se preocupen más como de la relación, de ser como amigo. Que se interesen en conocerte, en realidad. Porque hay muchos hombres que son muy yo-yo. Y después yo creo que también hay que tener tema de conversación. O sea, un gallo que se queda callado, que no te dice nada, que de repente ahí la reunión está medio en fome. Ahí como que uno dice, no pasa mucho por estos lados. ¿Qué es lo que te carga de los hombres? Los que son mentirosos, los que son chantas. Que no asumen que son mentirosos. Es que son súper mentirosos, súper mentirosos y se les nota por los poros. Chamulleros. ¿Por qué siento como un ayay ahí? Yo creo que le hace muy mal a los hombres de repente el tema de ser muy posesivo. Los hombres gocéntricos, que se creen minos, ¿cachai? Ese tipo de hombres me cargan. Son machistas. De que los hombres somos machistas. Son machistas. A mí me cargan que se han como dejado. O sea, eso, que de repente, no sé, pues en una relación puede guiar mucho tiempo y ya, como ya la hice, no hago nada más. Por ejemplo, no sé, le gusta que mirara a otras minas, pero que su vida no se vista bien o que no ande mostrando o que sea súper recatada. Como que les gusta a ellos hacer todo, pero son súper machistas con las mujeres. De repente creen que cuando van caminando paso piola. ¿La mirá? Sí, y eso nunca pasa piola. ¿Tú has tenido como relaciones machistas, o no? ¿Estáis pol... Sí. Que he tenido mala experiencia y hay mucho hueón chanta, que busca hueveo, ¿cachai? Y en verdad, no siempre las minas buscamos una relación, pero sí pasar un rato agradable, ¿cachai? Pero hueón te vende la pomada, te vende la pomada y después, no sé, pues son enrollados. ¿Es machista el hombre ahí? Es machista. ¿Y te cargas ahora? No me carga, lo tolero, pero no me gusta. Parten chiquitos siendo mentirosos. Parten mintiéndole a la mamá cuando empiezan a hacer maldad y ya después se hace como un bici. Tú vas conociendo a las personas y se les notan los gestos y los hombres mienten mucho. ¿Pero y puedes hacer cosas que no te gustan? ¿Aceptar cosas que no te gustan? Si tienen un límite, sí. Los hombres en general somos medio enrollados. No enrollados, que mágicos. Sí. Porque hay un límite que rompe el deseo. ¿A ustedes las mujeres como que les gusta que el hombre tome las decisiones, o no? Sí, o sea, algunas decisiones sí. ¿Cuáles? La mayoría. Si tú tenés buena onda con alguien, no significa que vaya a tener algo, ¿cachai? Es para salir, para pasarlo bien, para compartir un rato, ¿cachai? Que no sea como rutina. Si eso es lo que yo creo que a la mujer ya nos molesta. La rutina, el locofome. He tenido así como malas experiencias con hombres, ¿no? Sí, pero me quedo con los buenos recuerdos. ¿Y a mujeres ustedes se cree que se salvan de ser mentirosillas? Son más mentirosas. Yo creo que muchos como que se lamentan de repente tener rompimientos amorosos, cuestiones. Y yo encuentro que eso es lo que te sazona la vida, sino que te hace la huella entretenida, ¿no? Sí, porque si fuera todo simple, súper feliz, que fome, ¿no? Una lata. A toda mujer le gusta que la traten bien. Exactamente ese era el punto al que quería llegar, porque no a todas las mujeres les gusta que los traten bien. Hemos estado preguntando y todas las mujeres tienden a decir, no, nos gustan como que sean atentos, que sean buena onda, que nos hagan reír, que sean simpáticos, que sean en general buenos. Pero resulta que nosotros con Mie Rock, que es el que está en la cámara ahí por supuesto, tenemos muchísimos amigos que son sumamente buenos y les va a pesimular el amor, porque las mujeres efectivamente no buscan a hombres buenos, sino que buscan al hombre que las trata mal. Quizás es porque lo que le entregan puede ser que les engancha. No, yo creo que nos gusta un poco la indiferencia a veces. En mi punto de vista, a mí no, me gusta un tipo que me trate mal. Todo lo que es más difícil es más apetecible. El desafío es como lo entretenido. Claro, sino que sea atento, si esa es la idea, porque si va a empezar con... que te va a levantar la mano, o que te va a gritar en la calle, donde sea. O que no te pesca. Que no me pesca, no, peor todavía. Yo creo que hay muchas mujeres como hombres que les gusta tener como aventuras, y por eso se va como con los malos, los chicos malos, no sé, y después al final pescan a los buenos. Al final así como cuando ya están para cagar. A los 30, sí. A los 30 están para el pico, los ganas vuelven ahí donde el hueón que las trató excelente. A los 20. Con Forrest Gump. Y la parte física, ¿tú te fijáis así como en eso? Donde que de repente igual tengan sus olivos, sus pectorales, o a lo mismo si de repente tiene su rollito, pero el tipo es buena onda. He tenido algún pololo gordito, pero lo que a mí personalmente me gusta es que sean altos. Puta, no, a mí me gusta el hombre con buen cuero. ¿Qué le gusta de los hombres, de los físicos? Que sean altos. Como yo. Como tú. ¿Eres en alto? Sí. O sea, estamos bien por acá. Pero obvio. ¡Eso! ¡Woo! A mí me importa como la boca, la boca y la nariz. ¿Dónde vamos después? Por otro lado, el físico. ¿El físico alto? Alto no. O sea, yo por ejemplo, yo soy alto, yo estaría calificado como para de repente querer salir y... No, 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 bien con mucho. Bueno, me gusta que los hombres se cuiden. Me gusta el hombre despreocupado, que no sean fofinitos, gorditos. Que se cuiden con lo que comen. Sí, porque yo igual me cuido, entonces... Igual estáis como Riga. Ah, bueno, gracias. ¿Qué tiene que tener la boca así como para que te guste? Más carnosita, no labios delgados, así comen. No, más carnosita y la nariz respingadita. Me gustan los ojos y el potito. Que tengan el potito parado. Morenito, con canina. Exactamente, sí. Más jóvenes que yo, porque nunca me han gustado los viejos. Me gustan los manos. De repente pueden tener un potito chico, pero que lo tengan paraíto. Hay mujeres que les encanta el hombre, es musculosa. A mí me da nasco. Me da nasco. Uno solamente tiene que tener. ¿Tú tenías el potito paraíto? Sí. ¿Qué bien? Coquetona. Prefiero así como normales, así normales. Ni sea fanático del gimnasio, esas cosas a mí no me gustan. Así como a los hombres les gustan las mujeres, si se preocupen, a uno también. Así como si viene enfrente, lo primero que me fijó es la altura, que no sea más bajo que yo. Tengo un tema, eso sí, con el porte. ¿No te gustan así como más chiquititos? Más chiquititos no. ¿Has tenido la posibilidad de que de repente así como un chiquitito se te acerque así como... Mi primer pololo fue, medía un metro sesenta y cinco. ¿Y tú? Un metro setenta y seis. Tampoco que sea tan flaco. Así como porque yo no soy tan flaco, así que no sea tan flaco. Y lo otro que soy muy exigente es con la dentadura. Para mí la alta, sí porque... Igual era alta. Sí, porque es muy bien de estar a, por ejemplo, la cabeza en la dentación. Cuando los choclos ahí disparando para cualquier lado no pasa nada. ¿Sabes que yo usé tanto tiempo frenillo? Que ahora creo que es lo mínimo. Te forzaste en una sonrisa a ella. Es lo mínimo que me merezco. Que huele rico, que se preocupe. Buenísimo. Oye, Gris, mándale saludos a alguien ahí en internet. A los pololos ahí que se pongan las pilas. Le mando saludos a todos los amigos. Saludos a todos mis amigos y a mi mamá. Pacin Shop Colors. Sí, a Pacin Shop Colors. Invitarlos porque yo soy vocalista de una banda. Ya, bueno. Para que se metan sin herto. A mi Claudio que lo amo mucho. Le mando besito acá está. Sigo a mi pololos. Ay, que ni me pesca. Un saludo para todos los chiquillos que están viendo. Y nada, pues a ustedes que les vayan la rajando. A los que vean. Su ambiente, muy buena onda. ¿En Chile eso? Sí, mismo, gracias a Chile. Este llamo Damián. No te arreglís tanto. Sí, a mi ex que me enteré que me cagó viviendo conmigo. Y que le deseo lo mejor en la vida. Y que siete años me importan una raja. Upsi Aces. No es, no es como importante, pero a la vez como no nos importa, como es todavía importante, pero no tanto como importa, pero depende. Música Música